Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al decimoctavo episodio del curso para principiantes en Java. En este episodio, por tercera vez consecutiva, vamos a seguir profundizando en la herencia. Y vamos a entrar en otros términos muy pronto. No quedan muchos episodios sobre esto de la herencia, pero está bien, es necesario que lo entendáis. Creo que, por un lado, es una de las cuestiones más complejas de entender al principio, pero luego es muy útil y rápida de usar, así que sigamos. Bien, en este caso vamos a hablar de las clases y los métodos abstractos, pero antes de nada vamos a poner todo en contexto. Recordad, tenemos la ciudad en peligro, que no es más que, por así decirlo, nuestra clase que ejecuta el programa con el método main. Luego tenemos al superhéroe, que es, por así decirlo, la plantilla que tenemos para crear superhéroes. Y con ella hemos creado dos superhéroes, Batman y Spiderman. Bien, esta construcción tiene un pequeño problema, es incoherente por una cuestión. Imaginad que yo ahora, en vez de crear un nuevo Batman o un nuevo Spiderman, creo un nuevo superhéroe. Bien, obviamente esto va a fallar porque superhéroe necesita una serie de parámetros en su constructor, ¿de acuerdo? Pero eso no es el problema principal. Aunque pusiera los parámetros correctos, pensadlo un momento. ¿Qué superhéroe es este? ¿Verdad? Porque está Batman, está Spiderman, pero ¿superhéroe? ¿Qué es un superhéroe? ¿Existe un superhéroe llamado superhéroe? Y sé que me estoy metiendo tal vez en aguas pantanosas, porque a lo mejor sí existe. Pero bueno, imaginad que no, ¿de acuerdo? Un superhéroe debemos definirlo. ¿Qué es Batman? ¿Es Flash? ¿Es Arrow? ¿Es algún otro tipo de superhéroe? Pero así, tal cual, esto no existe, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es uno de los primeros fallos que hemos tenido, pero está bien, lo podemos arreglar todavía de forma muy fácil. Y aquí es donde viene al rescate el término abstracto, o abstract en Java. Bien, para explicarlo muy fácilmente, pensad en objetos. Y no me refiero a los objetos que usamos en Java. Me refiero a objetos de vuestra vida real. Por ejemplo, cualquier cosa que tengáis en casa ahora mismo, como vuestro ordenador cerca, vuestro teléfono móvil, o la ropa que lleváis puesta. Si es que lleváis ropa, pero no, no quiero saberlo, de verdad. Bien, como íbamos diciendo, pensad en objetos que tengáis en vuestra casa. Son objetos concretos, podéis tocarlos, podéis olerlos, podéis saborearlos, aunque no siempre querréis hacer todas esas cosas, obviamente. Pero son cosas tangibles, ¿de acuerdo? En resumen, digamos que se pueden tocar, se pueden percibir con los sentidos. Y luego están las cosas abstractas. Pensad en el amor, en la libertad, en el miedo. Las llamamos emociones. ¿Por qué? Porque son abstractas. Sabemos que existen, pero no podemos tocarlas. ¿De acuerdo? Y en este sentido, los diseñadores de Java han hecho algo muy parecido. Podríamos decir brevemente que lo abstracto es algo que no puede definirse. ¿De acuerdo? Y eso es precisamente la idea con las clases y los métodos abstractos. Bien. En primer lugar, ¿cómo se crea una clase abstracta? Es muy sencillo. La clase que querramos convertir en abstracta, simplemente delante de la declaración class, debemos incluir la palabra clave abstract. Voy a guardar. Voy a guardar la ciudad en peligro. Como podéis comprobar, parece que no ha pasado nada, no hay ningún error ni nada. Bien. Os explico. El sentido de abstract es que la clase marcada como tal, marcada como abstracta, ya no puede instanciarse. Dicho de otra forma, ya nunca jamás podremos hacer esto. Superhéroe, sh, igual a new, superhéroe. Bien. Primero, veis que hay un fallo, lo cual se debe simplemente a que no cumplimos los requisitos del concreto. Un ejemplo rápido. Voy a copiar y pegar los argumentos de este constructor en este otro. Bien. Ahora estaríamos satisfaciendo los argumentos. Y aún así, hay un error. Eclipse nos lo dice. No se puede instanciar el tipo superhéroe. Como veis, es un mensaje escueto, no da detalles. Pero yo ya os lo digo. No se puede hacer porque la clase está marcada como abstracta. Realmente, aunque no usáramos Eclipse, ni ningún otro entorno de desarrollo, si solo usáramos un simple blog de notas y creáramos esta misma estructura de programas, al intentar compilarlo antes de ejecutar, enseguida en la consola nos aparecería un aviso. Por ejemplo, Java nos avisaría de que las clases abstractas no pueden instanciarse. ¿Por qué? Porque la idea es que las clases abstractas son modelos o plantillas, como ya hemos explicado. Sirven para crear cosas a partir de ellas. Pero en sí, estas clases no pueden crearse en objetos concretos. Como hemos creado un Batman y un Superman. Un superhéroe no existe como tal. Tenemos que concretarlo en algo más. ¿De acuerdo? Hasta aquí bien. Ahora bien. Y la siguiente parte. ¿Qué pasa con los métodos abstractos? ¿De acuerdo? Los métodos abstractos son literalmente métodos que no pueden ser definidos. Es decir, son métodos que no tienen cuerpo. Por ejemplo, imaginad este método. Utilizar poder especial. ¿De acuerdo? Para hacerlo abstracto tendríamos que marcarlo obviamente como abstract. Y todo lo que está entre las llaves debería ser eliminado. Mirad. Muy fácil. Vamos a convertir utilizar poder especial en abstracto. Vamos a poner abstract. ¿De acuerdo? Como veis enseguida Eclipse nos avisa del error. Para satisfacer los requerimientos de Java. Debemos borrar todas las dos llaves y lo que haya dentro. ¿De acuerdo? Y ponemos aquí dos puntos. Como veis, esto ya está. Ahora parece que este método no haga nada. ¿De acuerdo? Y ahora enseguida veréis lo que pasa. Batman y Spiderman enseguida nos dan errores. ¿De acuerdo? Pero sigamos un poco más. A ver. En superhéroe o en cualquier clase abstracta. ¿De acuerdo? Olvidad por un momento este ejemplo. Pensad en cualquier clase o no abstracta realmente. No es necesario. En cualquier clase. ¿De acuerdo? Cualquier clase. Cuando tengamos un método abstracto. Este método no tiene cuerpo. No tiene definición. Es decir, sabemos que ese método debe existir. Pero no sabemos cómo funcionará todavía. ¿Y cuál es la obligación que tenemos? La obligación es que en la siguiente clase que extienda a la clase actual, esa clase, la subclase, debe implementar este método obligatoriamente. Debe sobreescribirlo. Recordad que nosotros ya hicimos eso de sobreescribir. Por ejemplo, viajar por la ciudad. Como veis, aquí lo tenemos sobreescrito. ¿Veis la flecha verde? Esto significa que sustituye a la versión de la superclase. Eso lo hemos hecho por comodidad y porque hemos querido. Pero cuando el método es abstracto ya no es una elección. Es una obligación. Debemos hacerlo. ¿Y por qué tenemos ahora un fallo? Porque hemos intentado utilizar super. Es decir, hemos intentado utilizar el método de la superclase. Pero el método de la superclase es abstracto. Por lo tanto, no puede ser utilizado. Está indefinido. Si borráramos esta línea, todo volvería a estar bien. Pero Eclipse no nos lo dirá hasta que guardemos. Tened eso muy en cuenta. De acuerdo. Esto es legal porque hemos implementado el método y lo hemos sobreescrito. ¿Qué pasa si este método no existiera? Imaginad que lo borro y guardo. Como veis, enseguida nos sale un fallo. Y es por lo que os he dicho. Si una clase extiende a otra donde la superclase tiene un método abstracto, la subclase debe extenderlo obligatoriamente. Así que si me coloco sobre el error, enseguida nos lo explica Eclipse. El tipo Batman debe implementar los métodos abstractos heredados de superhéroe. En concreto, utilizar el poder especial. Y nos da la opción de hacerlo automáticamente. Añadir métodos no implementados. Le damos. Y ya está. Pero nos daba una segunda opción. Que sería convertir a Batman en una clase abstracta. Lo cual, de nuevo, nos quitaría la obligación de sobreescribir método abstracto. Porque realmente, nadie dice que debamos tener solo un nivel de herencia. Por ejemplo, como os expliqué en el episodio anterior, podríamos colocar dos clases en medio. Por ejemplo, una que sea superhéroes humanos y otra que sea superhéroes sobrehumanos. Y esas dos clases también podrían ser abstractas y heredar de superhéroe. Y a su vez, por debajo, ya tendríamos a los héroes concretos heredando de superhéroe humano o superhéroe sobrehumano. De acuerdo. Cuando permitimos que Eclipse nos haga esto, enseguida veis que aparecen estos comentarios. A overwrite, que significa que se ha sobreescrito un método. Y nos sale este comentario que nos indica que deberíamos rellenarlo. Bueno, perdón. No es necesario, de acuerdo. De hecho, veréis que si guardo, el error desaparece. Bien. Y esto es un método abstracto. Ahora, tal vez, os estéis preguntando de qué sirve exactamente todo esto. Bueno. Con esto se pueden hacer ciertas cosas muy útiles. De acuerdo. Y es la manera correcta de utilizarlo. Tal y como lo habíamos hecho antes, funcionaba. Pero ahora podemos hacerlo de una forma mucho más correcta. De acuerdo. Así que, la primera cosa que no os comenté, pero que se puede hacer, y realmente es una opción muy útil, es la siguiente. Tenemos que Batman B es igual a New Batman y Spiderman S es igual a New Spiderman. Pero, ¿por qué hacerlo así? Podríamos realmente hacer lo siguiente. Podríamos hacer que superhéroe B sea igual a New Batman y que superhéroe S sea un nuevo Spiderman. Y esto es totalmente legal, ¿de acuerdo? Porque esto solo es el tipo general de la clase. Pero lo importante es la clase concreta que creamos. Con lo cual, podemos utilizar esta declaración de forma genérica. No tenemos que saber lo que vamos a crear después. ¿Y por qué es esto útil? Porque tal vez, podríamos estar interesados en crear un array de superhéroes. Obviamente, esto sería imposible si no usamos la herencia. ¿Por qué pensarlo? Los arrays deben ser de un tipo concreto. Por ejemplo, si quisiera hacer un array de ints, escribiría int, pondría los corchetes, le daría un nombre, como por ejemplo números, y escribiría lo siguiente igual a... Perdón. De acuerdo. Bien, así se crearía un array, ¿verdad? Una de las maneras que hay, como ya vimos en el episodio de los arrays. Pero, lo importante es que he tenido que declarar antes qué tipo de array estoy creando. Imaginad que quiero un array de superhéroes. Si creo un array de batmans, entonces ya no podría tener un spiderman dentro. Y si creo un array de spiderman, no podría tener un batman dentro. Por otro lado, ¿qué sentido realmente tiene crear un array de spiderman o de batmans, si solo hay uno? ¿Verdad? Así que, realmente, la maniobra correcta sería crear un array de superhéroes. ¿De acuerdo? Y lo inicio con new superhéroes. Con dos. Perdón, no le he puesto nombre. Obviamente, héroes. ¿De acuerdo? Bien, antes de nada. Os he dicho que la clase abstracta significa que no podemos instanciar esa clase. Que no podemos usar en ningún sitio la palabra new para crear una nueva clase de ese tipo abstracto. Y aquí lo estoy haciendo. Eso es falso. Observad bien. No estoy creando un nuevo superhéroe. Estoy creando un nuevo array de superhéroes. Lo cual es muy diferente. ¿De acuerdo? Bien, ahora tengo un array de superhéroes, llamado héroes, que puede guardar a dos superhéroes. Con lo cual, directamente podríamos hacer lo siguiente. Podríamos escribir que héroes en la posición 0 es igual a un new batman y que héroes en la posición 1 es igual a un new spiderman. ¿De acuerdo? Con esta estructura, logramos, digamos, independizarnos del tipo de héroe que vayamos a crear. Ya no nos importa, porque podemos meter a cualquier superhéroe dentro de nuestro array, porque será del mismo tipo, ya que hereda de él. Y además, si necesitamos que todos nuestros superhéroes hagan algo juntos, no necesitamos uno por uno llamarles. Ahora que tenemos el array, le diremos a todos nuestros superhéroes que hagan algo. Y ya está, no tenemos que saber ni quiénes son, ni de qué tipo son, ni cómo lo hacen. Solo sabemos que son superhéroes y que pueden hacerlo. Así que, ¿cómo lo haríamos? Bien. Como siempre, creamos un bucle. Creamos la variable que recorrerá el bucle. Creamos el limitador, que será 2. Y creamos la condición de crecimiento. ¿De acuerdo? Básicamente, tenemos un int i que hará que el bucle funcione mientras que sea menor que 2 y que crecerá una vez cada iteración. ¿De acuerdo? Ahora, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Héroes, en la posición i. Recordad que irá creciendo cada vez. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que invocar algún método. ¿Qué métodos tenemos a nuestra disposición? Podríamos usar, por ejemplo, viajar por la ciudad. Vamos a hacerlo. Héroes i, punto. Eclipse está cargando las posibilidades. ¿De acuerdo? Como veis, ahí está. Viajar por la ciudad. Bien. ¿Por qué hemos podido hacer esta cosa tan rara y tan útil a la vez? Como os he dicho, tenemos un array de superhéroes. Y sabemos que superhéroe tiene el método de viajar por la ciudad. Con lo cual, tenemos la garantía de que cualquier elemento guardado dentro de un array de superhéroes será del tipo superhéroe. Es decir, habrá heredado de él. Y por lo tanto, tendrá el método de viajar por la ciudad forzosamente. En el caso de viajar por la ciudad, tenemos la garantía de que siempre está esta versión genérica del método, la cual se ejecuta sí o sí. Y luego puede que haya una versión concreta de Batman o de Spiderman. O puede que no. Puede que no exista. ¿De acuerdo? Y está bien. No pasa nada. Pero imaginad que nos interesa que exista, por ejemplo, utilizar poder especial. Porque a lo mejor no nos importa si el superhéroe está viajando. Pero sí nos importa que use su poder especial para luchar contra el crimen. ¿Y cómo garantizamos que eso sucede? Porque como os he dicho, viajar por la ciudad no es abstracto. Puede estar implementado aquí y luego en la clase concreta a lo mejor ya no está. Y eso sería un problema. Así que, marcando el método como abstracto, estamos obligando que al crear cualquier clase que extienda de esta, cualquier subclase, esa subclase obligatoriamente deberá implementar el método. Aunque lo deje en blanco, ¿de acuerdo? Pero tiene que estar ese método creado dentro. Con lo cual, vamos a ejecutar esto. Y como veis, ahí está el resultado. ¿De acuerdo? Hemos llenado el array de superhéroes con diferentes superhéroes y no ha habido ningún problema. De hecho, voy a enseñaros una cosa más. Creo que lo expliqué, pero he puesto que i es menor que 2 porque sé que solo hay 2 superhéroes. Pero yo no sé cuántos habrá a lo mejor dentro de un año, en el futuro. Así que, lo más práctico es escribir héroes.length. Eso automáticamente nos dará la longitud del array de héroes. Ahora, esto significa que tengo una estructura magnífica. Podría empezar a crear 100 superhéroes. Podría crear, por ejemplo, a los hombres X, a los 4 fantásticos. Cualquier héroe que se os ocurra. Incluso aunque sea un héroe de anime. No importa lo que se os ocurra. Podríamos crearlos a todos. Y podríamos ir poniéndolos en el array. Obviamente tendríamos que aumentar el tamaño de nuestro array. Pero no sería mucho mayor problema. Así que podríamos ponerlos a todos. Y al ejecutar esta parte, automáticamente, independientemente del tipo de héroe que sean. Y de su número, siempre obtendremos el resultado en la consola deseado. ¿De acuerdo? Con esto, espero que os haya quedado claro cuál es la utilidad de la palabra clave abstract. Para qué sirve hacer clases abstractas y métodos abstractos. Y digo espero porque realmente es difícil demostrar todo el potencial de esto con estos simples ejemplos. Esto se ve mucho mejor en un programa completo. Cuando realmente estáis obligados a hacer ciertas cosas. Y no existe ninguna otra manera de lograrlo. O tal vez sí existe alguna otra manera. Pero es tan difícil y tan largo que sería más fácil usar métodos y clases abstractas. Bien, con esto termina este episodio, pero no creáis que hemos terminado. Todavía nos queda algo más que ver de la herencia. No sé si será un episodio o dos, pero os aseguro que todavía nos queda una parte importante. Con lo cual, seguimos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!